37 entre 2 para resolver esta división empezamos viendo el primer número que aparece por acá ahora, como este número 3 no es menor que el que está aquí adentro entonces podemos empezar con ese 3 2 por cuánto me da cercano a 3, a ver 2 por 2, 4, me pasé de 3 2 por 1, 2, ahora sí 2 por 1, 2 y justo debajo de ese 3 va, no debo pasarme por eso ahora se resta, 3 menos 2, 1 como ya resté ahora baja su compañero que es el 7 por acá ahora, 2 multiplicado con qué número me da cercano a 17 a ver acá, 2 por 9, 18, me pasé 2 por 8, 16 como sale 16, está bien, no me pasé, ¿verdad? 2 por 8 entonces 2 por 8, 16 ahora restamos, a ver, 7 menos 6, 1 1 menos 1, 0, pero 0 a este lado no vale nada así que 1 nada más ahora, para seguir dividiendo y que resulte con decimales tiene que bajar acá un número como no hay número que baje se completa con 0 ya está, ahora y como se ha bajado un número de donde no había nada va a punto decimal listo, ahora sí 2 por cuánto me da cercano a 10 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5 sale 10 ahora restamos, 0 menos 0, 0 1 menos 1, 0 también, pero ya está puesto acá 1 es suficiente, y listo como salió residuo 0, acá termina la división el resultado es 18.5 también llamado el cociente de la división listo en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo así que aprovechalos